Ya se acaba la fiesta y el día ya se va Vengan los dueños y bailen las finas que hay que enterrar Y que siga el baile, más vino quiero yo Y que salga una moza al baile que aquí estoy yo Viva la Pachamama, fiesta y travisión Relincha a mi parejero, guatao lo tengo yo Sentadito mi abuelo se ponía a tocar Sacaba el violín y todo empezaba a chairar Los trece de junio lo han de recordar La fiesta San Antonio y vida en el lugar Se escuchaban disparos cerca de la oración Ese era Margarito para la procesión Sé que desde el cielo durmió de escuchar Cantar tu chacarera que a mucho has hecho bailar Cantaba mi abuelo, lloraba un violín Repicaba un leguero en medio de aquel confín Siempre muy temprano solía levantar A pegarle un grito rumiando pa'l corral Eras decidido, valiente y audaz De corazón muy noble, gaucho de aquel lugar Sé que desde el cielo durmió de escuchar Cantar tu chacarera que a mucho has hecho bailar Es humilde mi rancho, sombreado de mi sol Bajo de un algarrobo y hasta un reloj Allí cantan charatas, vigila el chacar Con aguas de cañada me gusta matear Sé meterme en el bosque a mi gusto en la sal Sé tirarme el coleto y mi lazo El guerracho y mi orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro que el caqueño soy Al mal tiempo le canto pa' que lamentar A la razón del pobre que el ha de escuchar Nunca dejo mi poncho por donde yo voy Es amigo y testigo de lo que yo soy Me fumé el carabato y hasta un reloj Me fumé el carabato me hace la gorda Amor es que en mi vida nunca he de olvidar El guerracho es mi orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro que el caqueño soy Si señor, buenas noches ¿Cómo están? ¿Con ganas de bailar? ¿Tan frío? Hay que calentar las tabas compadre Y pago de allá que no figura en el mapa Está perdido en los montes donde los pájaros cantan Verde y azul, palma, laguna y estero Sombrío de sol y lapacho y el ardiente sol en enero ¿Cómo podemos ser de a todos mis pagos? Si no figura en el mapa que el perro quiero pintar Viejo que el guincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que el tren hombre siente mi pago Pago cantor con saludos y a buen tiempo Viejas costumbres que guardan Como nobles sentimientos La pargantía ya estará, se me oculta Tus aguacitos torales con mi nostalgia secunda Oh, para andar allí reparte amistad Cantando coplas de antaño Quiero volver a escuchar Viejo que el guincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que el tren hombre siempre mi pago Si señor, sigue la chacarera A bailar se ha dicho La marca en el pecho Ternero al corral Enlazó en el viento Y al suelo el barbá El hincha mi postro Lo voy a amansar Será un buen sillero Para el carnaval Mi caballo es bueno Ligero al lanzar Yo le pego un grito Que vuelva a cobrar El héroe es mi día Se terminará Si no está cejada El héroe se irá Se huella en duro Cualquier animal Yo las hago sentar Tanto galopar Al monte me gusta Sentir, logra amar Bajo mi colegio Es más lindo el azar Le canto a mi suerte Por ser cambiador Yo soy como el aso Duro pa'l dolor El hincha mi vida Se terminará Si no está cejada El héroe se irá Sí, señor Sí, señor Qué lindo es mi pago Allá donde vivo Y antes que amanezca Está el fuego encendido Abrujan costumbres Solor a corrales Tomar unos mates Y amanzar vaguales En tiempos de lluvia Mi gente se aleja Me pula a las vacas No hay un alquiler Dime mi caballo Retro a ser el suelo Yo seguiré firme Como el esquinero Y está bien criolla Pacha en polvareda Y un violín que llora Zamba y chacarera En tiempos de lluvia Mi gente se aleja Repuntan las vacas Pa' llenar que será Por eso te canto Mi pago querido Orgullo yo siento En donde he nacido Y de mi caballo Retro a ser el suelo Yo seguiré firme Como el esquinero Cuando me ponga a cantar Como el sol con tu sueño Al dormido Cuando me ponga a cantar Si el ruido se me acaba Yo también me acabaré Si el ruido se me acaba Yo también me acabaré ¡Gracias! 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 En la tristeza me dan bailar los perderos ganas de abrirte la fuerza que no hay a amar los perderos Se me acabaron las cosas voy a matar a buscar en mi casa Allá tengo un palo santo que recoparte este caracal Se llene, se llene Yo soy hijo de una tela Mi padre es el cantadero Soy hermano de la zona extraña Mi padre es el cantadero Abrázame con cariño Como la nación al huevo Olvídate de lo pasado Volví a quererme de nuevo A mi sombrero no lo traje Porque eres mi compañero Lo que no mando me va a cantar Cuando él le trae a su bello Que no se corte la chaqueñada Si, señor Vuelteale, chinita Vuelteale, vuelteale, vuelteale A pateale, pechizo Va llegando gente al baile Va llegando gente al baile, hermano Ese es mi chasco, señores Vuelteale, vuelteale, vuelteale Si, señor Con muchas palmitas La gente del fondo La mano, la mano, la mano Al agua, paso La mano, la mano, la mano, la mano Si, señor La mano, 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 la mano ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, señor! ¡Más parejita la pista que se pone lindo! 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 ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué lindo, hermano! ¡Más parejita la pista que se pone lindo! 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 Y para los carnavales, todo el pueblo sin dormir Por ahí anda el negro Gómez, afinando su yonil Cuando triste yo me encuentro, solo me pongo a prezar Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartacán Chacareras, chequeñas o del norte salteños El violín del pajarito, hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero, te lloraba la caja Luz el grito del achero, sol curtido desde el alma De la fiesta chequeña, mis abuelos te han visto Enredarte entre los dedos de algún viejo violito Donde habrá más de orquí, de soledad, de misterio Mandarás toda la vida, la carera del chaqueo Adiós mi palomita, me voy llorando Hoy sentido el corazón, no sé hasta cuándo No sé dónde me voy, pobre de mí Adiós mi palomita, te quiero a ti Cuando lejos te encuentres, nunca te olvides Adiós mi palomita, mi amor vos fuiste Vaya a ver si yo quiero, tarde o temprano Adiós mi palomita, en el chamaco Sigue las manos, sigue las manos Sigue las manos, sigue las manos, las manos No sé dónde me voy, pobre de mí Adiós mi palomita, te quiero a ti No sé cómo, ni cuándo vendrá la muerte Adiós mi palomita, volveré a verte Que se arrime cuando quiera, vivo esperando Adiós mi palomita, cómo te extraño Vaya a ver si yo puedo, tarde o temprano Adiós mi palomita, tenerte a mano Se van cortando los tientos de de una ayer al mañana En mi pecho se degrana, de esos versos que nacieron Monté adentro del recuerdo, florecido en mi nostalgia Por más que ha pasado los años y evoco en la lejanía El lugar donde vivía aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra pasaba la tardecita Guitarra que alguna vez compartió mis soledades Te llevo en inmensidades, dentro del alma metida Sos un milagre en mi vida, compañera y mil verdades Al padre eterno agradezco por todo lo antevivido Aunque mi fe se ha salido y quedara en mi memoria Recuerdo que son historias de un ayer que nunca olvidó Recuerdo que cuando niño va al ritmo de los manceros Iba amarrando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero Las tardes de los domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con alegria inmensa A compartir en la mesa el pan que nunca faltaba La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada Tal vez en esta pillada hoy me acompaña la suerte Aunque el toro de la muerte me gane la atropellada Me voy tirando recuerdos con el aso del destino Me otorga el licenciar vino amarrador de nostalgia Con brillos en la garganta y el corazón encendido Si señor Nos vamos, nos vamos Gatito Si Diga usted Hacemos una chacareta romántica Para los enamorados Se puede bailar porque es muy bailable A los rompes corazones A sacar parejita la pista Vamos Chacareta simple nomás Donde tu amor se posa Como una paloma Está mi corazón Detrás de la sombra Mirándote de lejos Ya se conforma Espero que alces vuelo para seguirte Seguirte desde lejos y no perderte Si no Dios sabe cuándo volver y a verte Dichosa de aquel ave que habita tu nido Le das siempre tu amor Le das cariño Yo solo miro al cielo Sueño contigo Yo soy pajar verdante No tengo nido Soñar es mi destino Soñar contigo Doble señores Cantando miro al sol En el ocaso El día igual que yo Muere llorando Pensando renacer Nuevo en tus brazos Dibujo en tus brazos Dibujo tu figura En el recuerdo Te pienso y ya no puedo Seguir viviendo Solo Dios sabe cuándo Tendré tus besos Se murió la esperanza de estar con ella Se fue a vivir al cielo con las estrellas Se seguiré buscando Sigo tu bella Yo soy pajar verdante No tengo nido Soñar es mi destino Soñar contigo Si señor Bueno Le convidamos los chamacos Chamaquito y nos vamos Si señor Hay tiempo locutor Hasta que la vela no arda Si señor A caderear, a caderear Nos vamos, nos vamos yendo Esencia Chacaña de los Pogos de Pizarro Muchísimas gracias hermano querido Por disfrutar nuestra música Por bailar Nos estamos yendo Apenas se ve el docero Al alba la lleva el sol Esta lista lacionada Va a empezar la marcación El ternero ya asustado Se alborota en el corral Y un ángel lo que en el anca Va prendidos a buscar Gaucho, rincón, la maloya Orgullo del taraguilla Estancia a semblar la criolla Donde se abre en guaraní Ya termina la patrona Junto al uri Regalón Está el chatúnico bueno Sangre del toroñarón Atropeño, compadre Vamos, Peter Sonido Apenas se ve el lucero Al alba la lleva el sol Esta lista lacionada Va a empezar la marcación El ternero ya asustado Está el chatúnico bueno Sangre del toroñarón Sí, señor Una más y no jodemos más